John Wick fue un éxito que revivió las pasiones del género de acción en el cine. Una combinación de increíbles escenas de Kung Fu, acrobacias, artes marciales, detonaciones y más, teniendo como protagonista el grandioso actor Keanu Reeves, quien interpreta a John Wick y que es algo así como el Rambo del siglo XXI. Este no es hoy, prepárate para conocer qué armas ha usado John Wick. Comenzamos con las armas usadas en la primera película. Heckler Unco P30L con compensador John Wick lleva una de las pistolas P30L como arma de fuego principal y una Glock 26. Sus tácticas incluyen mucho fuego rápido en espacio reducido, lo que hace que la adición de los compensadores en la HK tenga sentido en el contexto de su estilo de disparo. Este es un punto de elección que los directores acertaron muy bien. La HK P30 es una pistola de 9 milímetros con armazón de polímero que salió al mercado en 2006. También está disponible en .40 Smear & Wesson y en una amplia gama de configuraciones. La serie de pistolas P30 es sinónimo de seguridad sistemática. El resultado es una serie de pistolas de alta calidad que combinan la máxima seguridad con una funcionalidad perfecta. Incluso podríamos decir que su mayor aptitud es la fiabilidad. Durante una prueba de resistencia, una pistola P30 disparó más de 91 mil cartuchos sin que se produjeran fallos en sus componentes principales. Como dijimos en la película, la P30 de John Wick tiene acoplado un compensador. Este accesorio ayuda a que el impulso natural hacia arriba y atrás de la detonación de la munición se reduzca sustancialmente. Glock 26 La Glock 26 es una de las primeras armas que John Wick usa cuando combate a los hombres del mafioso Bigot Tarasov en el club nocturno. Y de hecho, como dato curioso, John Wick utiliza el sistema de tiro CAR cuando tiene en sus manos esta pistola. La Glock 26 es una variante subcompacta de calibre 9 milímetros diseñada para portar oculta que fue introducida en agosto de 1985. El agarre de esta pistola es fascinante y su muelle recuperador doble reduce bastante el retroceso. El peso de la Glock 26 generación 4 es de solo 560 gramos o 740 gramos cargada, por lo que es una gran opción para llevar a un lugar que tiene un espacio reducido como lo es un club nocturno. CA-415 Coary Arms personalizado Cuando John Wick entra a la iglesia que Bigot Tarasov usa como fachada y como bóveda para su dinero, Wick lleva una carabina Coary Arms CA-415 de cañón corto que tiene acoplado una mirolográfica Eotech 553, un foregriff vertical y cargadores Magpul PMAG. El CA-415 es básicamente un clon de calibre 5.56 del afamado rifle HK-416. No hay mucha información sobre esta arma realmente. Es una copia, entonces es posible que tenga el mismo desempeño y rendimiento que el HK-416. Escopeta Keltech KSG Después de que Wick se libera de los hombres de Vigo en el almacén, este busca armarse con lo que encuentre. Algunos de los secuaces de Vigo llevan escopetas Keltech KSG de alta capacidad equipadas con miras Eotech y Wick toma una de estas para poder salir. La Keltech KSG es una escopeta de acción de bombeo de calibre 12 diseñada precisamente por Keltech. Tiene dos cargadores de tubo que el usuario del arma puede cambiar manualmente. Cada tubo tiene capacidad para 7 cartuchos de calibre 12 por lo que la escopeta tiene una capacidad total de 14 cartuchos. Los tubos dobles tienen un interruptor selector que es conocido por facilitar la recarga. Por tanto, la misma compañía afirma que su escopeta tiene la recarga más rápida del mundo. De apariencia y tacto cortos, la KSG esconde muy bien su robusta capacidad y versatilidad. Actualmente es utilizada por grupos de fuerzas especiales de Corea del Sur, Francia y el SAS británico. Rifle de francotirador DTA Stealth Recon Scout Durante el asalto a los alrededores, vemos que John Wick logra eliminarlo y tomar su arma. En la película, John Wick utiliza este rifle de francotirador para acabar con los guardias y francotiradores que custodian a Iosef Tarasov. El Desert Tech Steel Recon Scout SRS es un rifle de francotirador de cerrojo desarrollado por el fabricante de armas de fuego con sede en Utah, Desert Tech. El Steel Recon Scout es notablemente inusual, ya que es uno de los pocos rifles de francotirador que tiene un diseño de acción de cerrojo Bullpop. Esto le da al rifle de calibre .338 Lapua Magnum un diseño relativamente compacto que se afirma es 280 milímetros más corto que los rifles de francotirador convencionales. Debido a la disposición Bullpop, el cargador y el cerrojo están detrás de la empuñadura y por tanto la operación es ligeramente diferente a otros rifles. El arma pesa 4.8 kilogramos en su forma más ligera, lo que la hace fácil de usar con un bípode o una mira grande. Además, el freno de boca puede ser removido y se puede colocar un supresor para el trabajo clandestino. Una variante más corta del SRS, llamada SRS Covert, comparte todas las mismas características del SRS, pero utiliza cañones y guardamanos más cortos. Este es usado por varias unidades de fuerzas especiales en el mundo. Pistola Walther P99 Suprimida La señorita Perkins es miembro del gremio de sicarios al que perteneció Wick años atrás. Perkins planea eliminarlo mientras duerme, pero Marcus le advierte a John de su presencia con un rifle colocado estratégicamente, dándole tiempo suficiente para moverse y evitar la primera ráfaga de disparos suprimidos. El arma de fuego principal de Perkins es una pistola Walther P99 con un supresor. John Wick intenta desarmarle y comienza una pelea bastante acalorada. Wick logra tomar la P99 del suelo, usándola para obligar a Perkins a retirarse. La Walther P99 es una pistola de 9 milímetros desarrollada a mediados de los 90 como reemplazo de la Walther P5. El legado y la innovación chocan para crear una de las pistolas más icónicas e influyentes en la historia de Walther. De alto rendimiento y con muchas características, la P99 se convirtió rápidamente en una de las pistolas más confiables de los agentes del orden público de todo el mundo. La P99 tiene un cuerpo de polímero y corredera de metal tratada con tennifer, un proceso que inhibe la corrosión. Las características de ergonomía, fiabilidad, precisión y seguridad de la P99 están décadas adelantadas a su tiempo. Ahora pasamos a las armas de la película John Wick 2. TTI Combat Master Package, Glock 34 y 36. Wick no recibe sus nuevas armas hasta que visita al sommelier en Roma. Esta es una de las mejores escenas y este hombre habla de armas de fuego como si fueran vinos finos. El sommelier le dice a John Wick lo siguiente. Cede su afición por la cosecha alemana, pero sinceramente le recomiendo que pruebe la austriaca, Glock 34 y 26. Taran Tactical Innovations es una compañía real que pertenece a Taran Butler, quien es un tirador estadounidense experto y de élite. Taran ha ganado más de 60 competiciones nacionales e internacionales de tiro, algunas extremadamente prestigiosas. Y desde hace años también se encarga de entrenar a decenas y decenas de estrellas de Hollywood en tiro y movimiento táctico que utilizan para películas. Este hombre ha entrenado a algunos actores como Michael B. Jordan, Halle Berry, Colin Farrell, Chris Hemsworth, Shemar Moore, Michelle Rodriguez, Michael Rooker, el luchador Stone Cold, el corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton y por supuesto a Keanu Reeves para John Wick. Taran Tactical, la compañía de Taran Butler, también se encarga de modificar armas para hacerlas mucho más precisas, fiables, rápidas y poderosas. Digamos que es otra de las ramas de negocios de Taran Tactical. Keanu Reeves fue sometido a un extenuante entrenamiento sobre el correcto y preciso uso de las armas de fuego aplicado al combate, usualmente haciendo uso de estas armas especiales de Taran Butler. Y al parecer a los directores se les hizo una muy buena idea permitir que Keanu Reeves usara estas mismas armas con las que practicó pero en la película. Otra de las armas que mencionó el sommelier fue la TTI-G26, la cual tiene miras de fibra óptica, un gatillo mejorado, un cañón de bronce, entre otras mejoras importantes. Estas dos Glock que usa John Wick son prácticamente las Gucci Glock en el mundo de las armas. Rifle ultraligero Taran Tactical Innovations TR-1 Cuando Wick visita al sommelier después de llegar a Roma, también adquiere un arma especial para combatir en las ruinas y catacumbas. El rifle que utiliza es un TR-1 ultraligero de Taran Tactical Innovations. Algunos de los accesorios que tiene son un compensador, un visor Triggy con Accupoint con aumentos, el cual está acoplado en un carril de inclinación para disparos a corta distancia. Son pocas las personas en el mundo que tienen un rifle de semejantes características técnicas. Este rifle también ha estado en escenas de la película Jack Reacher con Tom Cruise y en algunas series como The Blacklist y en la novena temporada de Hawái 5-0. Escopeta Benelli M4 Super 90 En la segunda edición de John Wick, este utiliza una escopeta Benelli M4 Super 90 personalizada por Taran Tactical Innovations, que igualmente consigue del sommelier. De hecho, si eres observador podrás ver la T del logotipo de Taran Tactical en la escopeta. La Benelli M4 Super 90 es una escopeta semiautomática y está equipada con una culata fija, un cerrojo personalizado, superficies internas pulidas, trabajo de disparo personalizado y texturizado en la culata y el mango para un mejor agarre. La M4 Super 90 tiene una capacidad para 7 cartuchos de calibre 12 con una cadencia de aproximadamente 125 disparos por minuto. La M4 es una de las escopetas tácticas más comunes del mundo. El principal usuario de la M4 es el cuerpo de Marines de los Estados Unidos con más de 20.000 adquiridas. Ahora pasamos a las armas de la tercera película de John Wick conocida como Parabellum, TTI STI 2011 Combat Master. Una de las principales armas que vemos en sus manos en la tercera entrega es la STI Combat Master de Taran Tactical Innovations. Básicamente está basada en la forma de una 1911 modificada por Taran Butler y dispara munición calibre 9 milímetros. Es una versión utilizada por tiradores competitivos debido a su gran precisión. Esta pistola está diseñada para producir altas velocidades de tiro manteniendo siempre un retroceso bajo. La STI tiene un Magwell acampanado y cargadores extendidos que proporcionan una capacidad total de 24 rondas. Se trata de una pistola con unas características de primera calidad. Todo está cuidado al detalle, como si se tratara de un Rolls Royce pero en una 1911. El arma tiene acabados en negro con tratamiento DLC, acanaladuras pulidas en la corredera, tratamiento TIN del cañón en color bronce cobre, un cañón pesado de competición de 5.4 pulgadas y mucho más. La pistola STI 2011 Combat Master puede adquirirse por unos humildes 3.899 dólares. Glock 19 Durante la última etapa del enfrentamiento en el Continental con los comandos de élite de la mesa alta, John saca una Glock 19 Moss con una mira de punto rojo que recuperó de un enemigo después de que su pistola STI se le agotó la punición. La pistola sin automática Glock 19 de 9 milímetros es una pistola definida como una versión compacta de la Glock 17 original. Es un arma de mano ultra confiable que es fácil de aprender a operar y mantener, lo que la convierte en una opción ideal para la autodefensa. Glock 34 Cuando John viaja a Casablanca en Marruecos, donde se produce uno de los combates más épicos de toda la tercera entrega, usa una Glock 34. A medida que John progresa a través de oleadas de sicarios, toma diferentes armas de mano, a veces usando una Glock 19X, la Glock 34, una HK P30L y una Walther P99. Carabina Sig Sauer MPX TTI Cuando John se prepara en la armería del Continental, toma una carabina MPX Sig Sauer equipada con una mira Trigicon MRO, un módulo de luz de arma láser Streamlight TLR8, un Magwell Ultimate MPX para acelerar la recarga y una culata ajustable BCM. Se trata de una carabina de Sig Sauer modificada por Tarant Tactical y con la que Keanu Reeves también entrenó en el campo de tiro. La MPX ha sido líder en la categoría PCC durante años. Esto se refiere a tiro competitivo usando carabinas. La MPX es muy bien conocida por su rendimiento y fiabilidad e incluso campeonas en tiro como Lena Michulek la tienen como carabina principal. Otras características que se encuentran en la carabina Sig Sauer MPX de Tarant Tactical Innovations incluyen un riel de fibra de carbono Lancer, empuñadura de pistola Magpul y un freno de boca TACCOM 3G. Benelli M2 Super 90 Una vez que John Wick se ocupa de la primera oleada de comandos de élite de la Mesa Alta en el Hotel Continental, descubre que algunos de ellos llevan una serie de armadura corporal, la cual incluye cascos totalmente blindados con protectores faciales. Por tanto, necesita de un arma más poderosa. John vuelve a la armería y dice que necesita más potencia de fuego. Para esto, elige una escopeta Benelli M2 Super 90 semiautomática personalizada por Tarant Tactical Innovations. Esta vez utiliza munición especial que describen como cartuchos de escopeta con perforación de armadura y que son necesarios para terminar con los comandos de élite. En la vida real, la Benelli M2 Super 90 es utilizada mayormente con propósitos deportivos. Por último, en otras escenas de la trilogía de John Wick también se le puede ver usando por algunos instantes pistolas Glock 17 y en algunas ocasiones una Kimber 1911, las cuales toma de sus enemigos caídos. Esto ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y actives a poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Visita la página oficial de Armapedia en www.armapedia.co. Sígueme en Facebook, Instagram y Twitter donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!